¡Oshui! 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 ¿Cuál es tu impresión acerca del Matsuri 2014? Impresionante, repito lo que has dicho, este... No, maravilloso, ¿no? Un montón de gente, como puedes ver, me han dicho que casi como 20.000 personas han venido, ¿no? Hace un poco más, creo, una fiesta, ¿no? Este, creo que el año pasado, el año pasado también vine, ¿no? Cada vez me cuentan, o sea, me lo contaban ahorita los directivos que vienen más peruanos, ¿no? Entonces, este, es súper lindo ver cómo cada año, o sea, no solamente Nikkeis, ¿no? Sino, este, viene cada vez más gente local de varios distritos de Lima, ¿no? O sea, de los conos también, así que... Y no es necesario hacer ni siquiera propaganda, me dicen, porque la gente viene sola, ya sabe lo que es el Matsuri, creo que... En resumen, es una fiesta, ¿no? Me hice un salmón con una salsa Giamaria Aumá, me hice un pejerrey con una emulsión de nori, con leche de tigre, me hice un sushi de conchas con emulsión de maca, uno de camarones con ají charapita y cocona, y finalmente me hice un clásico con maguro, con atún y con wasabi, y eso es lo que... ¿Cómo ve el Matsuri 2014? Bueno, estamos orgullo, todos, aferas de Japón, toda colonia japonesa, acá es más reunir fuerte, muy bueno, y también, mira, pues, esta calidad de Matsuri, ninguno de los países tiene. ¿Por qué cree que existe tanta convocatoria aquí en Perú? Bueno, esa cosa, todos, amistad y amigos, reunir con un solo corazón. Por eso, mira, hoy día, todo Matsuri, todo Nikoshi, mira, a todos jóvenes. Vamos a empezar acá. ¡Horsoy! ¡Horsoy! ¡Achui! 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 Bien, muy bien, muy bien. Muy homoshiroi. En verdad fue una sorpresa que me llamaran porque en verdad otra vez he participado, pero consumiendo, estando abajo, ¿no? Pero muy divertido. ¿Cómo te has sentido con el público? ¿Cómo ha sido la acogida? Monstruo porque al final como que cambiaron un poco el programa y nos pusieron de antes hasta el final. Entonces como que a la hora que han abierto el diamante para que entre la gente, creo que fue más chévere para tener a la gente más cerca. Y sí, pues, ¿no? La gente ha visto que se ha matado de risa, entonces ha divertido y creo que es positivo. ¿Qué nos presentaste hoy? Hoy en verdad fue un poco de cosas que hace giro en la serie. Que me imagino que la gente por eso se ha recordado y les ha parecido gracioso. Y un par de canciones de Beto Shiroma que, bueno, por si no lo conocen es un peruano, un Ikei que está viviendo en Okinawa y tiene un montón de canciones y allá es famosísimo, ¿no? En Japón. ¡Esto es Guashoy TV!